Es el hombre dulce que viene Vale, llegado perfecto No, pero si no hace falta, mira hasta donde he llegado Que no, que no, que no No va a ir más rápido Ni la vagoneta salta tampoco Venga, pon vías Aquí está Necesito algo Para activarlo ¿Qué dices? Nada, que me he caído para abajo para el agua Que soy un torpe Lo sé, pero eso no ¿Qué hago? No sé cómo encender esto Ahora que aquí está el agua Vale Bueno, pues como veis estábamos haciendo las vías Seguimos como en el capítulo anterior Que tenéis la lista de reproducción en la descripción Que hay que ver la lista Aquí Te dejo para que le pongas otra ¿En santo? En santo Pensando Mira, yo aquí Yo pondría una Bueno, tú ¿Qué haces ahí debajo del agua? Pues voy a poner una antorcha Pero... Epa, que me ahogo Pues le ponla No, pero tengo que ponerla debajo Pues poner en el lado, eh No, pero en el lado no se activa La puedo poner así Puedo poner una así Y ponerlo así Pero es que así no me gusta cómo queda Prefiero que no se vea No, la verdad es que queda bastante curta Y por eso que tengo que hacer aquí maniobras Para... El agua A ver Manijo Hombre, ¿qué pasa, Antonio? ¿Te guarda rencor todavía? ¿Qué? ¿Un par de hostias o qué? Ahora sí, ¿ves? Ahora Quitamos Este bloque ¿Verdad? Pues ya, sí Por lo menos no se ve, Mick No, no, no Si comparto tu... Vamos a poner aquí otra Compartes el qué Aquí te han faltado dos vías, Mick No, te las he dejado No, no, no En curva no se puede poner No he dicho nada, eh Era una broma En curva se puede poner, ¿no? No, en curva las doradas no Pero no es De hecho tú puedes quitar Perfectamente Ya lo sé, ya lo sé, Mick Que tranquilo Que era una broma Claro, es que no sé Cada cuánto quieres ir poniéndolas Pues yo más o menos Te voy dejando ahí Una cantidad insignificante Y nimia Ahí va ¿Tienes palitos? ¿O madera? Madera, sí ¿Cuántos palitos quieres? ¿Cuántos palitos quieres? Pues unos cuantos Cinco, seis ¿Le valen cuarenta y ocho? Bueno Se hará lo que se pueda Dámelo, que estoy aquí ¿Qué cojones? ¡Suelta! ¡Escupe! Toma No estoy poniendo aquí vías Como si no hubiera mañana El chaval Eh, vale Vamos a hacer varias paradas ¿No? Antonio Pa' acá A ver si tiene cojones Tú te lo estás jugando Con Antonio Antonio No sabes con quién Te estás metiendo Toma Es que de veces cuando Me gusta recordar De quién manda En la aldea ¿Qué quieres, Antonio? Te veo con cara De no haber comido lentejas Hoy, Antonio Eso falta de hierro Seguro A un golem de hierro Le falta hierro Ah, tú me has extendido Hombre Vale, ahora no tengo piedras Para poner ahí Antonio me mira mal Me está echando una mirada Normal Se te nota, eh Se te nota en la mirada Que estás enamorada ahí, Antonio Que vives enamorada Me piro ¿La has pegado? ¿La has vuelto a pegar? Sí, claro que sí Le pegué dos a él Y un aldeano ¿Cómo te gusta chinchar a Antonio? Me gusta recordarle quién manda ¿Qué manda él en la aldea? Ya, ya lo sé Pero bueno Es para putearle un poco O sea, es como diciendo Te jodes Voy a buscar piedra Que veo que no tenemos Piedra suficiente en los bolsillos ¿Cómo que no? No Yo no tenía piedra ¿Tú tienes piedra, tío? 34 Ah, bueno No, se lo cojo yo unas pocas Las más, tío Ya tengo aquí 200 más de piedra Uy Si no hace falta Quitar esto Me parece maravilloso Voy a poner aquí Vamos a Aquí voy a poner tres Cállate, hombre ¿Qué pasa, Antonio? Mira Ya voy, ya voy otra vez Antonio Antonio, mira lo que le toma Ni se ha enterado Ahora sí Juta Ay, ay, que viene Ay, ay, ay Que viene Te veo con resquemor, Antonio Y eso no es bueno A lo mejor para los golems de hierro, sí Se lo preguntaremos a Tonacho La próxima vez Te veo con resquemor Eh Y claro A mí me sabe mal, Antonio ¿Qué hacemos? ¿Luego pasamos por encima de las cabriñas o algo? Necesito tierra ¿Tienes? No Joder, es que no tienes dano, macho ¿De verdad que no tienes tierra? De verdad que no Voy a probar cómo va esto Espérate un segundo Toma, cierra No, no, no Voy a probar cómo va Mira, ya está carbón aquí debajo Me cago en la Wow, carbón Se habrá por todos los lados, carbón He cambiado, por cierto He cambiado el marcador del mirilis Lo he puesto abajo a la derecha Yo abajo en el centro Que eres un poco copión Un poco copión A ver, que yo te quiero Allá va No te pongas en la vía Que me paras Ahí Ish Bueno, lo veo efectivo Lo veo efectivo Vale Perfecto, perfecto ¿Qué te va a ir? ¡Eh! Ven aquí Si la tengo yo A ver, que ni dejar las puertas Uy, qué pesadilla Toma, Paco Ahí tienes tierra ¿Para dónde quieres llevar la piedra ahora, tío? ¿La piedra? Si, las 10 ¿Para dónde? Pues... Vamos a hacer una pausa En las granjitas, ¿no? De animales Sí, ¿no? Por cierto, tenemos que hacer Una estación o algo así Para parar por aquí ¿La hacemos? Mira, pues podemos hacerla aquí Ahora cuando lleguemos aquí Vale Me quedan seis de dorada Voy a tener que hacer más Bueno, pues se hacen más Nino, Nino, Nino Y luego cuando te callas Ahí va Y me miras tan fijamente Estoy concentrado Estaba mirando a ver qué hacías Tampoco era para tanto, ¿eh? O sea, solo estaba poniendo aquí Unos tróxicos de tierra ¿Tienes ladrillos? ¿Estos? ¿De este tipo? Tengo escalón, no Tengo escalones ¿Solo escalones? Sí No, para hacer la pausa aquí Para hacer el suelo igual, ¿no? ¿Y tal? No, para la pausa Aquí, si vamos a hacer una estación aquí Habrá que parar, ¿no? Pues sí Oye, ¿y has dejado allí? ¿Has dejado un riñoncito calamar? Sí Vale, pues hago una cosa Voy a hacer unos ladrillicos ¿Qué carajo? Mira, espérate un segundo Estamos aquí Jatimando en gastos Exactamente Como si no tuviéramos aquí Una mesa de grafeteo, joder Eh, lo que no tengo, ¿ves? Lo que no tengo es carbon Aquí habrá que hacer una bajada, ¿eh? Ahora vengo Voy a poder ir haciéndola yo ¡Ahí va! ¡Hop, hop, hop! ¡Hieja! Claro, y si esto aquí La pausa es aquí Ya tengo carbón Ya tengo carbón Vale, au ¡Antonico! ¡Qué haces guapo! Esto lo ponemos así Aquí un botón Déjame una piedra cocinada Deja unas cuantas de piedra cocinada Para hacer botones, ¿vale? Sí, sí, sí Están cocinándose ahora allí Esto todo de piedra, ¿vale? Esto ¿Como todo esta base que estás haciendo ahora? Sí, solo quitas el bloque y pones De ladrillo, vamos Me acabo de quedar sin vías doradas Pues muy mal, ¿eh? Bueno, no es tan mal, hombre Vale, toda esta zona, ¿no? Lo que dices tú de aquí Sí, lo que no se supone que es la vía ¿Dónde va a ir la vía? O sea, lo que quiero decir, ¿no? Alrededor, vaya Vale Esto por aquí Bajamos por aquí Tengo miedo Otra vez Hablo el gallego Me llevo estos dos Para hacer botones Toma, toma, tengo tres No, 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 ya está Uno aquí Y otro aquí Pon una vía aquí ¿Tienes vía? Normales, sí Pon aquí una Ahí va, mierda, un segundo Ay Si es que en cualquier momento Nos atacan los bichos inmundos de aquí Cállate esto Pero, ¿qué haces? Esto Estoy haciendo esto Con la vía, ¿dónde la quieres, guapo? Justo, mira, mira Ahí Al principio del otro ¿Aquí? No Ahí no ¿Allí? No Ya la tengo yo Ya la cojo yo Ya la pongo yo Al otro lado, Mick Aquí Vale Voy a probar si funciona Aunque sea solo con uno Ah, vale Para allá, dale Bueno, bueno Perfecto Oye, que escucho bichos ya Allí viene un zombie Por aquí Por aquí, mírale Toma ya A la agua Venga, ponme una piedra Ojo, no hay todavía Un momento Estoy intentando Estoy intentando Haciéndolo bien todo Claro, es que aquí el problema Que tenemos ahora Es que tenemos que ir al ritmo Que quiera cocinarse la piedra Tío Perfecto Perfecto No pasa nada Vale, esto ya está Por este camino Podemos ir a dormir Vamos a dormir, anda Está bien, ¿no? Esa paradica Hay que sustituir Por cierto El peñón ese que hay ahí Hay que sustituirlo ahora ¿El peñón? Ahora te digo lo que es Fuera de nuestra casa Vale, yo voy a dormir ya Ole Sí, pero sin mí no puedes dormir Ya, eso también es verdad Qué triste, ¿eh? Oye, venga, va Oye Ya estás dormida Pasás por mi canal Pone ahí Será cabrón Se lo he puesto antes Lo puse en tu canal Ay ¿Pasas tú o paso yo? Oye, se nos están quemando aquí Al lado de casa, ¿eh? Lo veo Uf Como me pongo Me prendes fuego aquí Me cago en pie Me pongo un poco Hola, creeper ¡Una bruja! ¡Has fallado con la poción, bruja! He matado a la bruja Hola Por favor, acaso lo dudabas, ¿no? He dicho hola Que ya estoy aquí trabajando Y tú ahí haciendo el mangolo Matando a brujas Para que no te piquen luego a ti O encima que te cuido A ver Esto A ver Esto Sí, ¿no? A ver Esto Que pase por encima de los animaricos No, no, no Que pase por encima Vale, está quedando guay ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Piedras, vacas Que me estáis mirando? ¿Qué queréis? ¿Piedras, vacas? Sí, tío Estoy poniendo aquí yo Piedra Y se me quedan mirando Lo que no tenemos son vías Yo tengo un montón de vías Pues no estás poniendo entonces No, a ver Mira dónde estoy Ahora, ¿eh? Somendrugo Tampoco tenemos de oro Voy a por las de oro Pero yo voy a utilizar la vía Claro, claro Pues yo no tengo carrica Yo sí tengo Dos, además Te hice dos Voy a bajar esto A mí se me están acabando Las vías normales Uy, que esto es así Y esto implica algo Muy importante Ajá Que no podemos seguir Con la esta Exactamente Que vamos a tener que ir a buscar Hierro, alguna mina Sí, hierro Claro, mi, claro Hierro Exacto Hierro, mi, claro Vale, yo propongo Yo propongo que luego pasemos Por al lado de bárbol, tío Claro Hay que pasar por al lado de bárbol Sin parada Pero hay que pasar por al lado de bárbol Que si no pasamos por al lado de bárbol No mola Uy, casi le di al botón Sin estar subido a la Ostras, hay un creeper en las vías Me cago en Uy Le di un espazo Y le separé de la vía Montado en mi vagoneta Entonces esto está aquí Joder, siempre se me olvida De que hay que bajarse con el shift, macho Porque como lo han cambiado Es un error muy común de los noobs como tú Oh, 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 oh ¿Llegará hasta aquí? Espero que sí Vale, ya estoy chicos O sea, habéis notado una pausa Ha sido porque se ha cerrado Minecraft sin querer Así, sin ton ni son Un locurón Un locurón Una fiesta aquí Diles algo, Monchito 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 era un arroz inflado Monchito era... Dios No conocías tú No hay en Barcelona El arroz frito ese El arroz inflado Monchitos Sí, 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 sí Claro que lo hay ¿Qué te has pensado? ¿Esto es África o qué hijo de puta? No, pero yo que sea Hay cosas que no hay O sea, al revés También lo pasa O sea, no es nada De otro mundo Me he pegado Un ricostiazo Desde ahí arriba Desde ahí donde lo veis Ahí que estoy levantando Todo espacio No, no lo ven ¿Sabes? Pero ha sido muy mítico O sea, me lo he pegado Para abajo así Plas Y he pegado una hostión Que pa' qué O sea, ha sido muy, muy, muy mítico Pero no lo ven No, ya lo sé Que tú estás centrado En lo que... Ah, ¿qué haces ahí arriba? Aquí, tomándolo fresco No te jode No, pero tan arriba ¿Dónde vas? Te tengo que Son vías doradas Todo eso, ¿eh? Ahora hago aquí Un pequeño plano, hombre Trascendental Psicosomático Es que... Es una guapiesta O sea, si aquí las cosas Las hacemos Las hacemos bien, tío No, pero si bien Se puede hacer Pero plano No, pero no Y la gente tiene que ver A Bárbol En su pleno espl... En su pleno espl... Esplendor Te has atragantado Con algún pollo O con algo Pues nada A poner... A poner vías doradas Aquí Como un loquérrimo Gástate la pasta, coño Que paso te la he dado Pues si no Tú no me has dado, ¿no? Vale Me cago en la... Ya, hostia Ahora, voy a pegar una hostia Que voy a perder toda la experiencia Yo lo estoy viendo venir Yo lo estoy viendo venir Y no quiero decir nada Y pues como te caigas de aquí Vas listo Ya me he caído una vez Sí, pero no es lo mismo a esta altura No te muevas Necesito vías No te pienso mover ahora No lo he visto Suena... ¡Ay! ¡Ah! Pum Y se muere A ver Menuda hostia Acabo de pegar El chiquillo Es que por el que te has tirado Estás mal de la cabeza No me he tirado Sí, te has tirado O sea, si me hubiera tirado Me he puesto nervioso No puedo ir a la puerta Madre mía Ten... Ten compañeros para esto Menuda guanta Es que se veía venir Yo lo veía venir Me cago en la leche Sí, es que estamos muy altos O sea... Barbos lo hicimos con creativo Pero esto no Cago en la leche Qué santa hostia Pegado contra el suelo Bueno, ¿vas a recoger tus cosas o qué? No, te jode Claro, y los dientes Que están también por aquí Me han dicho Mira, chaval He tenido que ser como una piñata, ¿no? Prácticamente Me tenía hasta una rosa Qué raro se te ve ahora Así, la armadura Cago en la... Pues te imagínate ¿Por qué he pegado con la cama en el suelo? Ahí Bueno, ¿qué? A ver, un segundo Por dios que estoy recogiendo mi dignidad Por aquí está Por aquí tirado en el suelo Eso es culpa tuya toda Está toda mi dignidad aquí en el suelo, hombre Bueno, ¿pero vienes o qué? ¿Qué tienes tú todas las vías también? Bueno, me quedan 12 vías Tampoco tienes tú que me quedan muchas más Ah, yo no tengo ninguna Solo tengo 8 doradas Y dignidad Voy a probar la vía Tienes dignidad Ahora, mientras vayas subiendo ¿Por qué con Z? No sé Por decir algo Cuando subas hay una curva En que no hay vía Pon Pon una vía Vamos a ver si va bien de potencia O no Vale, esto está mal hecho Ay, pero si no he encendido esto Me cago en la leche, me he olvidado ¿Qué dices? ¿De que estaba mal hecho el qué? Sí, lo hice mal Calcule mal la altura Que no he encendido estas cosas Estas vías ¿Cómo va a funcionar así? Pues lógicamente no funciona Esto está encendido Esto está encendido Ahora está Esto aquí sí que lo voy a poner Aquí en el lado Porque Se puede poner justo detrás ¿No? Justo detrás se pueden poner O sea, por la parte de abajo Sí que se puede Sí, se puede Pero claro, no me voy a poner yo aquí A hacer el funamorista Ah, te jodes A ver ¿Quién se ha matado antes? ¿Por hacer el garrulo, tú? ¿Quién se ha matado antes? Ahí, pues no No, por hacer el garrulo No, por nuestra serie O sea Yo lo he hecho por nuestra serie Por nuestro hijo ¿Qué hijo? Este es nuestro hijo A mí nuestra serie Es como nuestro hijo Ah, pensaba que decías Embargo Allá voy Vale, de la forma inversa Funciona Claro, pues abajo No, porque aquí no va a funcionar Aquí hay que poner Pues abajo está la mierda Ah, pues no También funciona perfecto Ay Qué cosa está abajo Está la mierda, corre Qué asco das Qué asco das Las mierdas también caen desde el alto Vale, funciona Plop Ostras, ahora Al bajarme How many times Llevamos ¡Uy, Dios! Ya, ya vamos a acabar Digo más que nada Porque no quiero No quiero caerme por segunda En tu episodio Por si acaso Que ya sea en el tuyo, ¿no? Pues no sé cómo bajar Ahora mismo de bárbol Yo sí A mí ya me da igual Ah, no Ya sé cómo es Ya sé cómo bajar Muy sencillo, tronco ¿Qué alto estás? Sí, lo sé, lo sé A mí ahora mismo ya Como que me da Estoy pasando por delante De la cara de bárbol, ¿eh? Lo sé Para que lo veamos bien Ahí todo bien pegado Mira, tomas antorchas Menuda hostia he pegado, tío Que era normal, ¿eh? Era normal Está alto de cojones O sea Yo lo veía venir Yo lo he dicho Digo, te vas a caer Esto Este Hace el save cuando Sin la montaña rusa Por eso no quiero que vean La montaña rusa Hasta que no esté acabada No la van a disponer ¿Qué dices? ¿Te parece bien? O sea, sí Del mapa para la gente Ah Hasta que no esté acabada Las vías O sea, no es una montaña rusa Vaya, son las vías Son transporte Un transporte Todo el mundo Siempre se ha planteado En ir a bárbol En tren, joven Hombre Los trenes de las ciudades Los que van por fuera Siempre suelen pasar por Los monumentos emblemáticos De la ciudad Exacto Para los turistas Bueno, pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Esperamos que os haya gustado Like y favorito Pasad por la descripción Que está la lista de reproducción El canal de Mickey Y todo eso Así que nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Adiós Dime 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 ¿Y ahora qué? ¿Debajo? Yo creo Yo creo ¿Sabes qué? ¿Qué tengo? ¿Qué pueda perder? ¡Te hago la leche! ¡Te iba a dar espectáculo, tío! ¡Te iba a dar espectáculo!